Tesis Muy bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Tesis. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Verónica? ¿Bien? Todo muy bien. Tarde, noche, ¿no? Digamos, ella dice tarde. Bueno, tenemos un programa buenísimo, Richard. Contame, a ver, ¿qué tema tenemos? Vamos a ver el tema del sueño, apneas. ¿Qué pasa cuando uno está durmiendo o despierto y de repente la persona deja de respirar? Eso es su apnea. Vamos a ver qué pasa con el tema. Bueno, también vamos a hablar de trasplantes hepáticos, ¿sí? Vamos a ver si sacamos mitos con respecto a todo lo que es el tema de trasplantes y cómo se maneja en la Argentina el tema de trasplantes. Perfecto. Y la posibilidad que van a tener ahora los jubilados de poder elegir tanto su médico especialista o su lugar donde se va a hacer su método de diagnóstico. Ah, buenísimo. ¿Estudios por imágenes? Exactamente. Perfecto. Uy, qué buenos temas. Arranquemos. Arranquemos. Bueno, muy bien, Richard. Estamos con Eduardo Borcini, neumonólogo. Vamos a hablar de las apneas del sueño. ¿Sabés qué es? No. Vamos a averiguar. Hola, Doc. ¿Cómo estás? ¿Qué es una apnea del sueño, doctor? Bueno, las apneas son pausas de la respiración. Básicamente pueden ser voluntarias. Ustedes hacen apneas cuando detienen la respiración, cuando, por ejemplo, cantan o cuando nadan o cuando tocan un instrumento. Son apneas voluntarias. Pero hay otras apneas que son involuntarias y puntualmente hay algunas que aparecen durante la noche. Son normales hasta cierto punto. Se toleran ciertas apneas. En un adulto, 20 o 30 apneas por noche son normales, no generan daño. Pero los pacientes que tienen apneas del sueño, las personas con la enfermedad de apneas del sueño, por definición tienen más de 5 eventos de apnea por hora. Son más de 40 o 50 apneas por noche. En algunos casos, y esto lo vemos prácticamente a diario en la consulta, tenemos gente que tiene 70, 80, 100 apneas por hora. ¿Y qué, perdón, qué se le considera apnea? Pausa de la respiración. Por ejemplo, haceme el sonido. No, no, es una detención en la respiración de varios segundos. Está respirando y deja de respirar. Y deja de respirar. Obviamente, en el caso de la enfermedad más común, que es la apnea obstructiva del sueño, el paciente no es que quiere dejar de respirar. De hecho, hace esfuerzos, a veces grandes esfuerzos por respirar, pero tiene la garganta colapsada, estrechada, obstruida y no puede respirar. Eso es algo mecánico, diría, que le está pasando. Es mecánico, sí, en el punto de que hay una obstrucción anatómica, concreta, en un conducto, en un tubo que lleva aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Esto se asocia al ronquido, que es el ruido que hace esa persona intentando luchar contra una vía aérea obstruida. Y tiene sofocones y episodios a veces muy espectaculares, metiendo aire a través de un conducto estrechado o colapsado. ¿Eso te soluciona? Sí, sí, tiene solución. Hay distintos tratamientos que en general se hacen a medida del caso de cada enfermo. Y muchas veces se combinan opciones, ¿no? Desde cosas sencillas como cambiar la posición al dormir o bajar de peso, porque esto está muy vinculado al sobrepeso o a la obesidad. Hasta tratamientos más radicales que pueden ir por la cirugía, por dispositivos en la boca para modificar la mordida. Y a veces los pacientes duermen con una máscara que se llama CEPAP, que los ayuda a vencer este problema durante la noche. ¿Y qué patologías pueden sufrir las personas que tienen esta amnea, digamos, muy recurrente? ¿Qué riesgo de vida o qué riesgo de contraer otro tipo de enfermedades? Bueno, básicamente esto es una enfermedad masiva, afecta a millones de personas. Calculamos que en Argentina hay al menos 3 millones de personas con amnea del sueño. Por supuesto, la gran mayoría sin diagnóstico. Y esas personas con el correr del tiempo, años, habitualmente es una enfermedad crónica, que desarrollan complicaciones cardiovasculares y metabólicas. Diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular. Pero no solamente eso, sino que además alteran su calidad de vida. Aquí está gente que duerme mal, que tiene una mala calidad de sueño, que se levanta mal, que arranca el día mal y que rinde mal durante el día. Puede tener síntomas como dolores de cabeza, síntomas como problemas de concentración o memoria, o a veces franca somnolencia. Somnolencia en situaciones donde no debería aparecer. En el trabajo, conduciendo vehículos. Entonces, claro, altera tu rendimiento. Todo eso es parte de la apnea. Claro, lo que pasa es que en cada episodio de apnea, te morís un poquito, pero no te morís del todo. Tenés un sofocón, tenés un ahogo, pero hay algo que hace que vuelvas a la respiración, que es un pequeño despertar. Tenés que alertarte para recuperar tu respiración. ¿El hacer ejercicio tipo yoga, meditación, ayuda eso? ¿Facilita? No, en cuanto a las apneas del sueño, no. La yoga y la meditación pueden ser útiles para los pacientes con insomnio. No, no para el tema de la respiración. No, para la respiración no. De hecho, ahora hay algunos fármacos que se están estudiando más promisoriamente para este tratamiento, pero la ciencia ha explorado cientos de drogas y ninguna ha sido demasiado efectiva como para que ahora sea un estándar de cuidado en la apnea del sueño. Lo que sí es un estándar es ciertos procedimientos quirúrgicos, sobre todo en chicos con apneas, porque los chicos también lo sufren, y las consecuencias son devastadoras. Y en las personas con apneas graves, adultos, esto que te contaba de dormir con la máscara de CEPAP, que es una cosa absolutamente real, en Argentina hay miles de personas durmiendo con esa máscara, sobre todo para casos graves o vinculados a obesidad. Y tiene que ver también, dijiste, con la postura de, digamos, cómo el cuerpo, cómo nos acostamos, diríamos también. Bueno, hay una forma puntual de apnea del sueño que se llama apnea posicional. Hay gente que tiene prácticamente solo apneas boca arriba y mejora notoriamente cuando cambia a la posición del lado. Eso no le pasa a todos los que tienen apnea del sueño, solo a un porcentaje pequeño. Pero si es verdad que dormir boca arriba es una posición desfavorable, sobre todo cuando uno es un roncador de mucho tiempo, o cuando tiene apneas diagnosticadas, o cuando tiene sobrepeso. Con lo cual, dormir del lado y levantar un poco la cabecera de la cama suele ser una medida... ¿La cabecera o la piecera? No, la cabeza. La cabeza más alta suele ayudar bastante y suele, solemos recomendarla como dentro de otras medidas, ¿no? Sí, sí. Reduzca el peso, deje de fumar, paramos con el alcohol, si hay alguna enfermedad nasal o en garganta se trata. Bueno, dormir de costado también ayuda. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias. Bueno, vamos a la entrevista. Dale. Bueno, Richard, vamos a hablar hoy sobre el trasplante hepático. Estamos, gracias, doctor, con el doctor Federico Villamil, el jefe del Centro de Patología del Hospital Británico. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ustedes. Muy bien, gracias por venir. Muy bien, por venir. No, un gusto. ¿Qué es un trasplante hepático, básicamente, doctor? Bueno, es sacar el hígado enfermo y poner uno nuevo. Tan sencillo como... No es sencillo, pero es así. Uno saca el hígado nuevo cuando el hígado viejo compromete la vida del paciente. En realidad, uno trasplanta al paciente que sin trasplante se va a morir. A diferencia del riñón, que uno tiene la diálisis, cuando un paciente hace insuficiencia hepática y uno no tiene nada para tratar, lo único que se puede hacer es poner un hígado nuevo. Es como el motor, cuando se funde, uno lo cambia. ¿Y qué función tiene el hígado en las personas? Miles, digamos. El hígado es el órgano más complejo del organismo porque tiene que ver con toda la nutrición, con la producción de sustancias esenciales para la vida. Cuando el hígado falla, si la falla es severa, la vida es de días o semanas. Al trasplante se llega por dos causas muy distintas. Una, que es la menos frecuente, que se llaman hepatitis fulminantes. Cuando uno hace una hepatitis, uno se pone un poco amarillo, está cansado y en un mes está perfecto. Pero en un porcentaje muy bajo, alrededor del 1 por 1000, se destruye todo el hígado de golpe y la capacidad de reparar no puede compensar la magnitud de la destrucción. Eso se llama hepatitis fulminante y la única salida es un trasplante. Pero esos son el 15% de los trasplantes. El 85% es por enfermedad crónica, es decir, es por cirrosis. Hay otras causas, pero las causas principales son esas. Y a la cirrosis, la gente tiene el concepto popular que la cirrosis es por alcohol. Bueno, no, hay 20 o 30 causas de cirrosis. Dicho de otra forma, toda enfermedad crónica del hígado, después de varios años, termina el estadio terminal en la cirrosis. Y sobre la cirrosis se puede insertar un cáncer de hígado y esas son las dos indicaciones principales de trasplante. Cirrosis avanzada o cirrosis con cáncer. ¿Y son exitosas las operaciones, digamos, de trasplante hepático? Hoy en día, la sobrevida post-trasplante es 90%. Eso es muy impactante porque la sobrevida sin trasplante es cero. Es muchísimo. ¿Y cuánto hace que se efectúan los trasplantes así con...? Bueno, los primeros trasplantes que fueron, digamos, los trasplantes que empezaron la historia fueron en la década del 70 y del 80. No hace tanto. En Argentina, yo codirigí con el doctor de Santibáñez, el italiano, primer programa de trasplante. Hicimos el primer trasplante en enero de 1987. Y hoy, digamos, en ese momento era muy artesanal hacer un trasplante. Hoy en día, no diría que es una cirugía de rutina, pero un cirujano que se entrena adecuadamente es un entrenamiento que tarda años, puede hacer trasplante y por eso hay muchos centros de trasplante en Argentina. Doctor, ¿y cómo es el tema del donante? Porque el receptor sabemos que es la persona que no tiene otra opción. En cambio, el donante también es alguien que no tiene otra opción, que ya murió. No, el donante, digamos, la definición de muerte es muerte cerebral. Cuando un paciente tiene un electroencefalograma plano, podrá latir el corazón, pero esa es la definición de muerte. Digamos, ya para adelantarles un tema, en Argentina el sistema es súper transparente. Si vos me preguntás, debe ser una de las cosas más transparentes que hay en la Argentina. Es decir, acá la fantasía de que roban los órganos, todo eso es un mito urbano. En Argentina el sistema de donación de órganos es súper transparente. Pero la donación en sí, a diferencia de otros órganos, la compatibilidad hígado-receptor es sólo por grupo sanguíneo. No es como en el riñón, que hay que hacer estudios genéticos o como en la médula. En el hígado es por grupo sanguíneo. Pero claro, mantener el donante es una cosa muy importante. Por eso, en el pasado, cuando uno hacía guardia en terapia intensiva, uno tenía un paciente con muerte cerebral y un paciente menos. Hoy no es así, porque al donante hay que mantenerlo en las mejores condiciones, porque tengan en cuenta que el donante sale corazón, pulmón, dos hígados, páncreas. Los ojos no hay problema, pero mantener el donante, digamos, muy estable, sobre todo para los trasplantes intatorácicos, pero para el hígado también. Entonces, es muy importante tener un sistema de procuración, que en este caso vendría a ser el INCUCAI, que le dé mucha importancia, primero, a que las terapias intensivas denuncie que tienen los donantes. Y segundo, mantenerlo bien. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros solemos mirarnos, qué sé yo, en Estados Unidos o en Suiza, para algunas cosas. Pero el rey del trasplante es España. España tiene más de 30 donantes por millón de habitantes. Y nosotros tenemos la mitad. Entonces, todavía hay margen, porque el problema más grande que tiene la trasplantología hoy es la disparidad entre el número de candidatos y el número de donantes. Cada vez se separan más las curvas, dicho de otra forma. Cada vez hay más candidatos y los donantes están estables. De ahí la importancia de todas las campañas que llevan, o que la gente tenga conciencia de que esto es una cosa súper transparente y done su zona. Pero uno está en la fantasía de que, tal vez, pienso que si se muere un familiar, así de repente uno dice, pues, llegará a vivir de nuevo después que se murió. No, bueno, esa es la fantasía. Esa es la fantasía. La muerte cerebral es irreversible. Y el incucai, digamos, cuando recibe una denuncia de un donante, se hacen todas las pruebas, un montón de estudios cerebrales. No es como en estas películas que se despierta tres años después y vuelve a vengarse. No, porque esos son los comas que tienen actividad cerebral. No, doctor, en tres años después, sino que hay casos, a lo mejor, de tantas horas de personas, no sé, casos de epilepsia. No sé si estoy diciendo mal la patología. No, no, no. La epilepsia no es muerte cerebral. Otra, no, la arteria, claro. O sea, entonces, tiene que estar muerte cerebral. Si cuando un paciente está en coma, la terapia intensiva detecta la muerte cerebral, llama al incucai, el incucai viene, certifica y recién ahí se habla con la familia. Ah, perfecto. La muerte cerebral significa muerte, es irreversible. Perfecto. En cambio, hay pacientes que están en coma y no tienen muerte cerebral. Y esos no van. No, no se consideran. ¿Y hay posibilidad de donante vivo también acá? Esa es una muy buena pregunta. Porque la disparidad entre donantes y receptores hace de que uno tenga que buscar algún recurso, digamos, para pacientes que no les toca. Les tengo que explicar primero que en la lista de espera los pacientes se ordenan por gravedad. Ahora, el primero, el paciente, la gravedad se mide por un índice, que son tres pruebas de laboratorio. El que está arriba recibe el órgano. Ese es el concepto llamado de justicia, que en inglés se llama the sickest first, o sea, darle el órgano al más enfermo. Pero hay pacientes que no están tan altos en la lista y que necesitan un órgano y ese índice no lo contempla del todo bien. Ahí es donde se plantea el donante vivo. Ahora, el trasplante con donante vivo en chicos es más frecuente que el cadavérico. ¿Por qué? Porque uno al papá o a la mamá le saca un pedacito, un chiquitito así de hígado, que para el bebé funciona, o para el niño funciona como un hígado entero, porque es chiquito así. Pero para ser un donante vivo entre adultos, al donante hay que sacarle medio hígado. Y eso es una cirugía grande. Por lo tanto, en adultos se hace, pero mucho menos. En chicos es más frecuente el donante vivo que el cadavérico. Es bueno saberlo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Bueno. Bueno, Verónica, estamos acá con Roberto Armagno. Él es secretario de Políticas Sanitarias de PAMI, es médico. Hola. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Bueno, Roberto, acá queríamos que nos cuenten un poco cómo es esta nueva posibilidad que tienen los jubilados de poder elegir los especialistas médicos y los lugares para hacerse imágenes? Imágenes, sí. Bueno, sí. A partir del primero de marzo, todas las personas afiliadas a nuestra institución, casi 5 millones de afiliados, van a tener o tienen ya la posibilidad de elegir, no solamente a sus médicos especialistas, sino también la posibilidad de elegir lo que a partir de la orden médica electrónica le prescriban en lo que tiene que ver con diagnóstico por imágenes. O sea, mamografía. Exactamente, mamografía, radiografía, ecografía, tomografía, resonancia magnética, que son, dadas las características de nuestras personas afiliadas, son estudios muy requeridos por los médicos de cabecera o los médicos especialistas. Entonces, nosotros antes teníamos un sistema en el cual los teníamos asignados a un solo prestador y hoy por hoy tienen la posibilidad de elegir en todos los centros habilitados, la posibilidad de elegir con... En todo el país. En todo el país, esto es para todo el país. Y casi los 900 centros que tenemos de diagnóstico por imagen van a poder elegir simplemente con la emisión de la orden médica por parte de los profesionales y consultando a través de la app en su celular o a través de la página web de nuestra institución, cuáles son todos los centros de diagnósticos que tienen habilitados para poder llamar y pedir el turno. ¿Y quién define, diríamos, que ese paciente necesita tal estudio o tal especialista? ¿Siempre es el médico de cabecera o puede venir con una orden de otro médico al médico de cabecera? Bien. Nuestro sistema es, en la puerta de entrada del sistema son los médicos de cabecera. Así que eso se mantiene. El médico de cabecera sigue siendo quien es el responsable del seguimiento de la historia clínica, de la historia en general de nuestros afiliados. De así considerarlo, el médico o médica de cabecera lo puede derivar a un especialista o solicitarle los estudios si está capacitado. Nosotros tenemos geriatras, médicos de familia, médicos generalistas y si ellos están capacitados pueden solicitarle los estudios ellos y evaluarlos ellos o derivar a una especialidad. Casi, no, tenemos 24 especialidades. Entonces son esos profesionales, los médicos especialistas los que solicitan los estudios. ¿Por año, por ejemplo, hay un cupo de exámenes que no se puede hacer? Sí, digamos, hay algunas, la palabra no sería cupo sino sería cantidades que están vinculadas a cantidades prestacionales. O sea, hay por detrás, nosotros tomando guías prestacionales, no es que se pueden hacer 20 mamografías las mujeres por año, sino que la cantidad de mamografías son las establecidas por la Sociedad Argentina de Mastología, las establecidas por el Ministerio de Salud. ¿Están ciertos protocolos? Exactamente, hay protocolos establecidos. Porque en esto de que estamos dando la libertad, la posibilidad, también nosotros tenemos que controlar fundamentalmente por la salud de nuestros afiliados, digamos, para no dejar... No, 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 no. Exactamente, eso es un poco de... Una cuestión presupuestaria, me imagino que esto es un esfuerzo, entonces que también es, digamos, que tenga un grado de control para que... Una apuesta en valor de lo que se está dando, digamos. Sí, desde lo presupuestario nosotros recibimos una situación deficitaria en el instituto, estos dos años a partir de poder poner en valor todos los sistemas de control, hemos podido realizar un pequeño ahorro, en realidad fue no cortando prestaciones sino generando lo que se denomina un mayor control, nos permitió a nosotros generar una cantidad de fondos que nos permiten ahora desarrollar esta política, la dirección ejecutiva nos ha pedido, una vez que empezamos con los médicos especialistas, notamos que un cuello de botella eran los diagnósticos por imágenes y entonces definimos salir a través de un pago por prestación la posibilidad de realizarse esto. ¿Y a partir, perdón, la afiliada a partir de qué edad podría empezar a usar estos beneficios? Desde el momento en que es afiliado tiene derecho pleno. Es decir, siempre pensamos a PAMI como una obra social de mayores, pero hay desde bebé. Sí, 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 tenemos casi 30.000 mujeres en edad fértil. Por eso te pregunto, entonces todos los afiliados a PAMI. Porque muy poca gente sabe que se pueden afiliar. Sí, sí, digamos, nosotros por ley les corresponde, digamos, por la ley 19.032, digamos, ellos, digamos, de creación del instituto, todas las personas que les corresponde cuando se jubilan la institución pasan directamente a tener el beneficio de PAMI. Después tenemos hijos a cargo, nietos a cargo, tenemos el Programa Nacional de Veteranos de Guerra, digamos, que tenemos a toda la población, casi 50.000 personas afiliadas, junto con sus grupos familiares, ¿sí? Los tenemos asociados y somos responsables nosotros de brindarles las prestaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya volvemos. Simons, descansa en primera clase. Bueno, hoy vamos a ayudar a los pacientes que tienen gastritis y para eso, bueno, hemos invitado a Marlene Gómez. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, para ver a ver qué es lo que pueden y lo que no pueden comer este tipo de pacientes, ¿sí? Que sufren el tema de la gastritis. Exacto, sí, sí. Bueno, gastritis, ¿qué es? Es una inflamación en la mucosa gástrica. Todas las palabras terminadas en itis, gastritis, diverticulitis, quiere decir que tiene una inflamación. Esta inflamación a largo plazo puede generar ciertos síntomas y además úlceras. Por eso la importancia de primero consultar a su médico y también de ayudarse con la alimentación. La gastritis se da por diversas causas. Puede ser por estrés, puede ser por el consumo excesivo de alcohol, también por los abusos de medicamentos y también por una bacteria llamada Helicobacter pylori. Esta bacteria se debe sacar porque si no genera una úlcera. Todavía no se sabe cómo llega esta bacteria al estómago, pero sí se sabe lo que puede ocasionar. Pero cuando se estudia y no se encuentra y es la causa muchas veces de la gastritis. Sí, sí. ¿Qué es lo que debemos consumir, priorizar? Por ejemplo, todo lo que sería, siempre recomendamos cereales integrales por la fibra. Esta vez al revés, cosas que no sean integrales, arroz o panes incluso, los integrales no, deben ser el pan blanco. Porque la fibra al tener mayor permanencia gástrica requiere mayor trabajo digestivo, por lo tanto va a sentir más malestar. Lo mismo con las frutas y verduras. Las de hoja verde, por ejemplo, o las de cáscara, si consume una manzana, es preferible que o la cocine en forma de compota o evitar lo que serían las cáscaras. Todo que tiene que ver con el tiempo de digestión, sería. Sí, claro. Hay que evitar que tenga mayor permanencia el alimento en el estómago para que tenga menos trabajo. Otra cosa también a evitar son los productos refinados, los que tienen altos contenidos en azúcares, como por ejemplo, todo lo que sería productos de pastelería o comidas rápidas, snacks, productos que tengan mucho picante, condimento. Eso también irrita la mucosa. Estos están más complicados, veo que se limita mucho. Sí, tiene que ser, sobre todo cuando es crónico, debe cuidarse bastante porque cualquier cosa que consuma, que sea bastante o que tenga mucha permanencia, va a generar un malestar. Ese malestar muchas veces es ardor en lo que sería en la boca del estómago. Puede generar náuseas, incluso hasta vómito. He escuchado muchas veces que los pacientes dicen, tomo leche y como que me siento mejor. ¿No ayuda? ¿No ayudan los lácteos? Sí, puede ser. Lo que sería calcio, pero por ejemplo, si son quesos, a veces algunos son como muy condimentados, es preferible que no. Debe ser productos descremados y a la vez, cada vez que ingiera algún tipo de líquido, ni fríos ni calientes, sino a temperatura ambiente, siempre. Está bien. ¿Y la cantidad cómo juega con el tema de la gastritis? ¿La cantidad que come el paciente? Debe ser porciones pequeñas, cada dos o tres horas, y no porciones muy abundantes, porque justamente lo que hay que evitar es recargar demasiado el estómago. Por lo tanto, porciones chicas, siempre todo cocido, y cada dos o tres horas. ¿Y las gaseosas, los jugos? Evitarlos, pero sí, sí, sobre todo el alcohol también. Siempre agua es preferente o, si tenemos agua, tratar de ponerle algún, no tan fuerte, por ejemplo, los que le ponen jengibre, menta, tratar de que no, por lo menos hasta que salgamos de ese cuadro agudo. Está bien. Y después, digamos, en el mantenimiento, por ahí sí se pueden incorporar algunos. Incorporando de a poco, exactamente. Pero bueno, siempre evitando lo que serían los extremos, como el alcohol, los ultraprocesados. ¿Y las legumbres también, digamos, al ser de dicha fibra o no? No, en ese caso hay que evitarlo por justamente el contenido de fibra. Exacto, eso va a llevar más tiempo en el estómago, por eso hay que evitarlo. Bueno, muy claro, muchas gracias. Bueno, a vos, gracias. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón. ¡Mamá, te amo! Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Muchas gracias, espectacular el programa, ¿eh? La verdad que sí. Qué bueno lo de Pami. Sí, sí, la verdad que era una deuda con los jubilados y, bueno, aparentemente ahora está encaminándose bien. Muy bien, atención con el tema de donación, es muy importante informarse y hablar con Nincucay. Habría, tenemos que tomar más conciencia sobre el tema y informarnos más. Sí, porque muchas veces hay miedos para, bueno, creo que hemos colaborado con un granito de arena como para que eso se... Exactamente. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos, muchas gracias. 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 Gracias.